Si, me los he comido así con sal No, me estás mintiendo Es mentira ¿Cómo que con sal? Pero el limón no se come Que yo sepa Pero no es una fruta No, el limón sí es una fruta El limón es una fruta Pero no me da Uy, pero ¿te gusta? ¿Te gusta el limón con sal? Hola, Sual Hola, Lucy Hola, Alberto ¿Te gusta? Yo no lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Hola, Jonathan Hola, León Lo O sea, lo partí por la mitad Ay, no, chicos Estoy en shock Estoy en shock Y te gusta el helado Por si las dudas nomás ¿Te gusta el helado de limón? Que toda es pena El helado de limón te gusta Sin cáscara O sea, sin cáscara ¿Te comiste un limón? No, ¿cómo que el helado de limón es riquísimo, Santi? Te voy a silenciar en este momento ¿Cómo que? ¿Cómo que? Sí Ay, no, Ebu Hola, Saray Pero puro, puro no Solo Ay, este Carlito Me hace asustar Al final le pone Pero solo cuando tengo gripe Yo pensé que comía O sea, que por ejemplo Era como comer, no sé Una banana Una naranja Una mandarina No sé Una fruta Solo cuando tengo re frío No, hoy, bueno Es que yo por eso me asusté Por eso como que decía ¿Cómo? ¿Cómo es posible este suceso? Me pareció un montón Claro, el re frío re da eso, eh O sea, yo cuando tengo la nariz tapada Así toda como Moquillo Uf O sea, tomarse Con agua caliente Un exprimido, digamos Como una limonada Pero con agua caliente Es la mejor receta de abuela Que sirve como para destapar una nariz, digamos Si querés dormir bien Hacete eso y ya De una se te destapa solo Es como el Vic Acá en Argentina hay un Vic Que es como casi lo mismo Te destapa igual la nariz Pero natural Siento que es como que Va más, me parece Como que hace más efecto Más rápido, aparte Hola, Mauricio Ay, yo dando consejos de medicina Te juro que Me siento Me siento Si me gusta hacer jugos Juegos Juegos de limón o jugos ¿Cómo que jugos? ¿Cómo que jugos? ¿O jugos? Ya me estaba asustando, Carlitos Otra vez Jugos Ah, ok, ok Ok, ok Sí, limonada es riquísimo Uy, en verano hacerte una rica Ew, Carlos ¿Vos? Te estarás haciendo limonada, ¿no? En verano Uf En verano yo creo que la limonada Re va Re Ay, no Es lo mejor que te podés tomar en el verano Una rica limonada Así, bien fría Con hielo y todo Ay Ay, casi tiro todo Qué delicia Qué rico Yo en verano Casi todos los días tomo limonada La corazoncitos Como me encanta limonada ¿Te gusta la piña? Por si las dudas ¿Les gusta la piña? La piña O mejor dicho, también Y alguna vez nunca te quedó Como cuando comiste mucho Y te quedó como los labios Como si Como si fueran, no sé Como Como que te pica No, mirá las No No, 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 no Chabón Santi Eso se ve riquísimo Bueno, la de salame Paso Pero la de muzarella Y la otra Ay, no veo qué es De jamón Mándaselas Mándaselas a Carlos Para que vea ¿Las podés mandar? Yo no puedo Yo no sabbo mandar Para que las vea Para que las sillas No, chabón Me encanta Ay, qué rico Me acordé de salame Sí Casi todas las frutas me gustan ¿En serio? Sí, boludo Casi todas las frutas te gustan Casi todas Y qué sería lo que no te gusta Qué fruta no te gustaría Digamos Qué rico Me hiciste dar hambre Santi Qué malo Son las una y media Casi Ché, no sé Capaz me haga una leche Con cereales El banano ¿Cómo que no te gusta? No, no, no Yo me desmayo ¿Cómo que no te...? Respira Celeste ¿Cómo que no te gusta? ¿Cómo que...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que no te gusta la banana? Carlos Explícame ¿Por qué no te gusta? Es una fruta re normal Estaba saliendo Ay, qué rico Nos tenemos que seguir, creo Para mandar, mandarte fotos Ay, qué lindo Si no, a ver, ¿cómo hago yo? Ay, Barquito está acá en live No sabía Bueno, tengo una explicación A ver tu explicación Décimela porque la verdad Que me preocupa esto Es preocupante Capaz no te gusta la contextura O capaz puede ser Que hayas tenido una mala experiencia Con el banano Capaz te comiste una verde Puede pasar Pero no todos Los bananos son así Hay bananos que son súper ricas Y más cuando están como más maduritas Que otras A ver tu explicación Si es la primera vez que escucho Va, leo que a alguien no No le gusta la banana De verdad Histórico Cuando era niño Vivía enfrente de una Bananería Bananería ¿Cómo bananería? Bananera Ah, de una bananera O sea, de un árbol de bananas O de alguien que vendía bananas Qué suerte No, yo sabés lo que haría No, si viviera ¿Sabés? Todos los días Todas las mañanas Un traca Una banana Traca Otra banana Y así Se cansó Ah, te agarró empachi Te agarró empache Empache Digo Claro, empache Eso ¿Te dice empache? ¿Se empachó? ¿Con las bananas? O se te cayó una banana en la cabeza ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Algo pasó? Sí, eso ¿Cómo? ¿Te empachaste? ¿De comer bananas? Me empaché Pero esto fue Yuvia de bananas Es que claro Si no tiene la cosa tan cerca Y sí, se come todos los días Pero Pero esto hace ¿Cuánto fue Carlitos? No puede ser Yo me empacho A ponerle Un mes Después del mes siguiente Ya sigo con Sigo comiendo O te pusiste muy mal Muy mal Y de ahí dijiste Como que no Yo, banana Ya no toco nunca más En mi vida Tenía enfrente miles de plantas Uy, qué Bananos ¿Cómo que bananos? No se dice bananos O se dice bananos, Santi Bananos Nunca en mi vida Escuché bananos Estaba como Desayuno Banana Almorce Claro Es que sí Qué rico Igual Es lo mismo En serio Bananos Merienda Bananas Sí Cena Banana Literal Exactamente Exactamente A la madrugada Banana También A la madrugada A la madrugada ¡Gracias!